PANDA CHICO Es conocido con los nombres de panda chico y panda rojo, pero tiene más similitudes con los mapaches y las comadrejas. El panda rojo se encuentra en las montañas de Nepal y del norte de Birmania, así como en las regiones centrales de China. Miden de 30 a 60 centímetros, los machos pesan de 4.5 a 6.2 kilogramos y las hembras de 3 a 4.5 kilogramos. El panda rojo es dueño de un suave y brillante pelo color marrón rojizo, pero sus patas se tiñen de negro o marrón oscuro. El pelaje del rostro es blanco y tiene unas marcas oscuras que parecen lágrimas debajo de los ojos y hasta lo sí. Su cabeza es redondeada, nariz negra y los ojos muy oscuros, casi negros. Tiene una cola anillada larga y tupida que le proporciona la capacidad de camuflarse y de mantener un excelente equilibrio mientras se encuentre en el alto de los árboles. También tiene garras retráctiles y como el panda gigante, un falso pulgar, que es en realidad una extensión de los huesos de la muñeca que les permite agarrarse a los árboles con más facilidad. No les gusta el calor, por lo que duermen durante el mediodía. Esta especie disfruta de tener al bambú como alimento principal, pero es un animal omnívoro ya que consume ocasionalmente raíces, frutas, huevos y aves. Este animal es muy curioso, suelen ser más activos por la noche, al atardecer y al amanecer. Cuando sale a la búsqueda de alimento, los pandas rojos adultos raramente interactúan entre ellos fuera de la época de apareamiento. Y en ambos sexos pueden aparearse con más de una pareja durante la temporada. El apareamiento se lleva a cabo entre mediados de enero hasta principios de marzo y las crías nacen entre junio y finales de julio. El periodo de gestación varía de 112 a 158 días y la hembra puede dar a luz de 1 a 4 cachorros, los cuales nacen ciegos y pesando de 110 a 130 gramos. Días antes del parto, la hembra comienza a reunir materiales como hojas, con las cuales confecciona el nido. Este casi siempre está ubicado en un tronco hueco o la grita de una roca. El panda rojo ha dado muchos quebraderos de cabeza a los científicos a la hora de clasificarlo. Se les ha considerado parientes del panda gigante, pero también del mapache con quien comparte su cola anillada. En la actualidad se les está clasificado como miembro de su propia familia. ¿Y a ti? ¿Te parece adorable? Pues, este animal tan majestuoso está en peligro de extinción. Hay una población estimada de 2.500 individuos maduros. Por desgracia, debido a la pérdida de su hábitat, tienen que ser reproducidos en zoos y santuarios animales. Gracias por su atención. Esperemos que se haga más conciencia de esta especie para que no desaparezca como muchas otras. Esperemos que se haga más conciencia de esta especie para que no desaparezca. Esperemos que se haga más conciencia de esta especie para que no desaparezca.